Gracias. Gracias por la buena acogida que ha tenido la idea de retomar este seminario contra el antisemitismo. Quería dar también las gracias a Tamar y Gonzalo por parte de la Cátedra Simón Abel que han apoyado este proyecto. Y a Gonzalo por partida doble, realmente también como anfitrión aquí de la casa, dar las gracias a la buena acogida que hemos tenido en esta Facultad de Educación. Y también quería aprovechar y dar las gracias a las personas que tienen menos visibilidad, pero que no obstante son igualmente importantes para la organización de este evento, que son Carolina y María de la Federación de Comunidades Judías y Maite, la secretaria aquí del decanato, que nos ha ayudado mucho en la gestión de esta organización del evento. Esta tarde seguimos con el doble enfoque que hemos tenido esta mañana y que vamos a tener también mañana, de tener una visión más internacional y luego una visión más nacional sobre la misma temática. La temática esta vez son los discursos de odio, los discursos antisemitas. Va a comenzar a hablar Johannes Angermüller, del catedrático de estudios de discurso de la Open University en Inglaterra, pero que también ha trabajado en Alemania y en Francia y es un enamorado de España, por eso también ha podido hacer esta presentación en castellano. Es también presidente fundador de la Asociación Internacional de Estudios de Discurso Discosnet y es también miembro del equipo de investigación Decoding Antisemitism, que es un proyecto de tres países, Alemania, Francia y Inglaterra, que intenta crear una inteligencia artificial que detecta en las redes incluso el antisemitismo sutil. Y ahora nos va a hablar sobre el antisemitismo desde una perspectiva europea y específicamente desde el populismo de las izquierdas. Muchas gracias por esta invitación. Es un gran placer estar aquí con vosotros. Soy un especialista de los discursos, como ha dicho Beno, de sociología lingüística y me intereso en los asuntos del antisemitismo desde dos eventos en mi vida personal. He vivido en Alemania por 30 o 35 años y encontré la problemática del antisemitismo dos veces, no mucho, pero lo he visto dos veces. La primera vez ha sido al inicio de los años 80, tenía ocho años o poco menos, seis, no sé, y tenía una vecina que quería mucho, una vecina muy amable, una mujer de 60 años en esa época, y un día me dijo que, ¿sabes, Johannes? No daría las manos a un judío. Y ha sido un choque, un pequeño trauma, de verdad, y sabía que era una cosa muy, muy rara que no me podía explicar. Y entonces, después, ya no veía más mucho y sabía que no era normal y correcto, y he entendido que tenía una, no sé, cierta admiración con el nazismo, y sin duda ha sido una seguidora de Hitler en su tiempo. Y después, 20 años después, estaba en Magdeburgo, en Alemania del Este, después de la reunificación, trabajaba de sociólogo, y es una ciudad dividida entre las partes de los marrones, no sé, los nazistas, y de los rojos, los antifá. Y estaba un poco activo en la vida social asociativa de la ciudad. Y un día hubo un evento con una charla que estaba en un centro cultural sobre Israel, y una piedra ha sido lanzada por la ventana. Entonces, sin heridas, pero ha sido un gran escándalo. Y de repente, los coches caros del Staatsschutz vinieron, llegaron para ver qué pasó. Y se dieron cuenta de que no eran los nazistas, los jóvenes de la extrema derecha, pero los de la extrema izquierda en la ciudad, que tenían un gran conflicto en ese momento entre una ala anti-alemana, nueva, que llegó en el momento para hacer la crítica del nacionalismo, de la idea de una Alemania reunificada, y también del anti-americanismo, que, según ellos, transportaba ideas antisemíticas. Y el otro lado era el lado anti-imperialista de la extrema izquierda, que no sabían qué pasó con esa gente nueva, que vino del oeste, jóvenes. Y hablamos de 30 personas. Ha sido un grupo de 30 personas en esa ciudad. Y se ha dividido totalmente en dos grupos. Y el lado anti-imperialista era tan enfadado que una persona ha lanzado una piedra y la policía se dio cuenta de que todos se conocían y no querían deletar al perpetrator de la piedra. Entonces, ha sido una gran sorpresa, porque normalmente el problema era de la extrema derecha. Y entonces, me acuerdo, yo estaba en el movimiento anti-globalista, un poco, Atac, que era un poco diferente de Atac en Francia. Soy socialista desde hace mucho tiempo. Y en la época ha sido un poco la tendencia neoliberal en el socialismo alemán. Y entonces, estaba también activo en otros movimientos locales. Y entonces, me acuerdo que la jefe de la fila anti-alemana, cuando me vio por la primera vez, me di, ah, eres de Atac, eres antisemita. Y me chocó. Y ha sido una experiencia bastante interesante de ver cómo los discursos del antisemitismo funcionan. Y mi charla aquí se inspira un poco de esa experiencia personal. Y creo que entre los dos casos de antisemitismo hay una gran diferencia entre la mujer, que tiene una idea de los grupos sociales, de los judíos y de los no judíos en Alemania, bastante establecida, y que tiene una revolución personal contra las personas. Y los otros, que estaban involucrados en dinámicas poco controladas, que a veces producen sorpresas entre los que participan en esos discursos. Y creo que los que lanzaron la piedra eran enfatados no contra los judíos, porque no había judíos en ese evento, pero tenían un conflicto muy personal contra ciertos actores que insultaron a la gente local. Entonces, son casos muy diferentes, pero es importante saber cómo funcionan esas dinámicas. Y mi charla es sobre eso. Voy a intentar comparar unos debates, unos espacios públicos en Europa, en Alemania, Reino Unido y Francia, acerca de debates, controversias acerca del antisemitismo, y sobre todo con el ascenso del populismo en los diez, veinte años pasados. Y mi charla es sobre todo sobre cómo podemos entender ese es el fenómeno del antisemitismo como un aspecto de mecanismos más generales de la discusión política, y sobre todo cómo es una parte de la tendencia populista de los discursos políticos actuales. Entonces, vamos a ver unos ejemplos y vamos a ver cómo analizar y cómo también, quizás, responder a los desafíos. Voy a empezar con unas definiciones del antisemitismo y del populismo para tener una base común. Voy a definir el antisemitismo en tres variantes que creo que tenemos que distinguir. Hay un antisemitismo primario o histórico que está basado en una actitud de la gente con algo en el conocimiento que tiene la gente sobre grupos en la sociedad. Y la vecina es un ejemplo de ese antisemitismo histórico que tiene una visión de la sociedad bastante establecida, histórica también. Aquí histórico es en el doble sentido. Es el antisemitismo clásico de hace cien años o cincuenta años, pero también es un antisemitismo que tiene una narrativa histórica sobre el desarrollo de la nación, sobre los conflictos entre grandes grupos y clases. Entonces, es una visión del mundo bastante desarrollada. Y normalmente hay una idea de la superioridad de grupos, de tu grupo, contra otros grupos de los judíos y otros. Este es un tipo que no veo mucho hoy en día. Y en Alemania solamente he visto a esa mujer, nunca más. Creo que hoy en día nos damos cuenta, quizás, de ese tipo en ciertos prejuicios religiosos. A veces, quizás, con la inmigración musulmana tenemos unos ejemplos de ese tipo. No sé, depende mucho del contexto. Y claro, es un tipo ideal. No podemos decir que claramente hay tres tipos diferentes, pero creo que hay experiencias sociales históricas diferentes. Y según la experiencia histórica, hay también a veces el antisemitismo histórico. El antisemitismo secundario es más una reacción a una experiencia de alteridad, de conflicto en discursos que son propulsados por emociones, por sentimientos de culpa. Y claro, el tipo lo más importante del antisemitismo secundario es la rechazada de la culpa por los perpetradores. Es una cosa que se ve en Alemania, en muchos discursos que se refieren a Israel para decir que son como los nazis en Palestina. Me parece que no es contra un grupo social, étnico o religioso, pero es una proyección de afectos en contra de un grupo. Y puede ser otros grupos. No es un prejuicio especialmente en contra de un grupo especial. Y creo que hay también muchos sentimientos antiamericanos que son bastante cercanos del antisemitismo secundario. Y creo que es una cosa muy importante para las tendencias después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues tenemos un tercer tipo que es el antisemitismo estructural que nunca se refiere a un grupo en particular. No se interesa en los judíos. Pero su manera de pensar la política es muy parecida con su tendencia de conspiraciones, de personalizar grupos para decir que hay una élite que explota al pueblo, por ejemplo. Y claro, con el populismo hay muchísimas narrativas que se construyen en esa línea sobre los bancos, los mercados financieros, etc. Entonces, aquí hay una afinidad en unos casos, pero nunca es explícitamente un discurso en contra de los judíos. Y los dos últimos tipos aquí claro, son mucho más importantes desde hace unas décadas. Y sobre todo también para los que voy a calificar de populismo de las izquierdas. Los últimos dos son normalmente en muchos casos bastante espontáneos. Son reacciones sin una reflexión histórica. Hay muchas reacciones muy anti-históricas que se expriman, expresan en los discursos públicos. Entonces, me parece que son tipos bastante diferentes aquí. Y claro, es una distinción ideal y en muchos casos hay una afinidad de esos tres tipos. Pero para analizar lo que pasa en los discursos vamos a intentar ver la diferencia. Entonces, el populismo es una tendencia en Europa bastante nueva desde hace diez años más o menos. Son discursos con valores, ideologías muy diferentes que normalmente ven una diferencia entre el pueblo y el establecimiento. La idea de un deep state, de un estado profundo que explota a la mayoría, una minoría que tiene el poder y que usa los recursos y explota el resto. en muchos casos son ideologías soberanistas. Hay muchas diferencias entre los populismos del mundo anglosajón que es mucho más libertario con una idea de la libertad del individuo con resistimientos contra los inmigrantes, pero sin la idea de un estado muy autoritario y fuerte que tiene que representar al pueblo orgánico. En Europa del Este tenemos soberanismos mucho más autoritarios y con la idea de un pueblo orgánico. Normalmente los populismos tienen un tipo de culto de líder que es muy presente en los discursos sin una mediación entre la base de los militantes y del poder. Es una comunicación directa entre el líder y el pueblo y es una cosa que ha sido facilitada mucho por las redes sociales porque hay una comunicación con los seguidores mucho más directa que antes. Hay dos alas del populismo y de verdad son culturas, ideologías muy diferentes con orientaciones muy muy diferentes. No es muy justo poner todo eso en la gran etiqueta del populismo. Hay el populismo de derechas que normalmente hoy en día se ve muy claramente y sobre todo contra los intelectuales, contra las ciudades, contra los cosmopolitas y defiende el campo los que representa el pueblo del país profundo y el populismo de izquierdas es mucho más intelectual, académico. Encontraron esta palabra anti-ricacho, no sé si se puede decir, y es mucho más en contra de las élites económicas y con una posición de clase muy diferente. Con Bourdieu, el sociólogo francés, podemos decir que es una ala más económica, las derechas, y una ala más cultural, la de izquierdas y no hay mucho mucho en común. Y la llegada del populismo ha sido muy importante para el espacio político tradicional, porque los partidos clásicos de derecha y izquierda se han dividido en las alas populistas y más centristas, entonces la política tradicional ya no funciona en Europa. En otros continentes, en Latinoamérica, es una cosa mucho más antigua y conocida y para nosotros es una experiencia nueva. manera. Entonces, voy a continuar con unas ideas sobre los países. Es un tentativo de hablar del antisemitismo en en esos países. No soy un especialista del antisemitismo y espero que me disculpáis si no estoy muy correcto. En Reino Unido hay una pequeña tradición de antisemitismo de la extrema derecha de Oswald Mosley, que era un fascista de los años treinta, un amigo de Hitler y desaparece en la guerra de cuarenta, cuarenta y cinco. Y después de la guerra hay un partido, dos partidos que es la más radical de la derecha, el Nación y la BNP. y es un partido racista y blanco y anti-judío. En general, no hay muchísimas controversias sobre los judíos que son una parte reconocida de la sociedad inglesa desde hace mucho tiempo. Hay el primer ministro del siglo XIX, Benjamin Disraeli. Pero después de la guerra hay conflictos acerca del sionismo y del imperialismo británico. La creación de Israel no ha sido aceptada por todos. hubo manifestaciones en contra y sobre todo también en los sindicatos y la labor party, los trabajadores, laboristas, siempre han sido unos grupos en contra de Israel y normalmente como es un sistema electoral de mayoría esos grupos nunca han dominado mucho. A partir del año 2000 vemos los primeros deputados musulmanos o inmigrantes o segunda o tercera generación. Es difícil de reificar y utilizar esas etiquetas y como habéis visto con el primer ministro actual en unos años la presencia de la piel ha cambiado muchísimo en Francia en Reino Unido Francia también y entonces tenemos unas controversias de unos diputados que dicen cosas en contra de Israel son pequeñas controversias y normalmente hay discusiones el diputado se disculpa y no es un movimiento son más actos más espontáneos pero el problema es mucho más complicado y es un problema que quizás como en España que conozco mucho menos y no voy a decir nada sobre España porque no es mi país que conozco mucho hay movimientos tendencias orientaciones que se expresan a partir de 2010 y la primera cosa que he visto ha sido con Ken Livingston que era el alcalde de Londres un izquierdista bastante popular con dos mandatos hasta 2008 y perdió contra Johnson en 2008 y después de esta pérdida ha dicho unas cosas muy raras y todavía no era tan público porque no ha sido una gran controversia y es un político un poco al margen después de su pérdida y para la mayoría bastante curiosa y entonces decía cosas como Hitler era un sionista al inicio de los años 30 y había un pacto entre los judíos y cosas totalmente falso y rara y era bastante obsesionado con esa idea no quería disculpar o explicar y entonces el partido tenía procedimientos pero ha sido una cosa que no tenía una presencia muy grande y pues en 2015 Jeremy Coben tomó la presidencia de los laboristas y me acuerdo muy bien porque podíamos votar por Corbyn sin estar miembros del partido es un poco como la tendencia de dar el voto a los miembros y de los otros como aquí en España un poco en los años pasados y he votado por Corbyn dos veces y se decía un poco lo de del antisemitismo de Corbyn y de sus posiciones sobre Amás y no seguía mucho ese discurso un poco soterráneo y después de dos años de su presidencia a partir de 2017 la cosa explota con el caso de la corona en la tumba de Tunisia y aquí veis unas fotos a izquierda es una foto con Livingston y Corbyn el joven y detrás Jerry Adams ¿conocéis? Jerry Adams es el líder de los irlandeses en Irlanda del Norte y Corbyn siempre tenía una proximidad con los palestinos también Venezuela y no se no se sabía mucho porque hasta 2015 nadie lo consideraba como muy importante y ha sido un discurso de justicia social y es un personaje que comunica muy bien de manera muy educada es también la cultura inglesa muy educado y Johnson también es un populista educado que no quiere insultar a la gente y es muy diferente del populismo de Trump también como vamos a ver en Francia entonces a partir de 2017 el tema del antisemitismo en el partido ya no va a desaparecer y os voy a mostrar un un vídeo y me acuerdo muy bien de esa del debate del tiempo entonces solamente dos minutos porque no tenemos tanto tiempo de ¿Qué es lo que se ha hecho en ese momento? They've left out one of its examples, denying the Jewish people their right to self-determination by claiming that the existence of a state of Israel is a racist endeavour. But now Labour's talking again to Jewish groups about its code of conduct and there's speculation that a climb down is coming. Are you open to looking at that bit of the code of conduct again and possibly adopting the whole IHRA definition? Of course, a consultation means you consult, it means you listen to people. And what the National Executive did at its meeting in July was to agree a very comprehensive code of conduct, the most sophisticated, toughest code of conduct of any political party in Britain. Jewish MPs don't see it that way. Bien, entonces, la reacción de Corbyn normalmente era de no responder a las preguntas, con respuestas bastante abivalentes. Es lo que le mando otra vez. Ah, sí, claro. Y con denigaciones. Y el tema no desapareció. Y es una cosa que empezaba a perjudicar mucho a su imagen de un líder en contra del racismo y todo. Y ha sido una cosa que no podía aceptar como problema. Y a pesar de su rol muy importante en contra del racismo, no podía encontrar las palabras adecuadas para reaccionar a ese escándalo. Y los medios y nosotros empezamos a interesarnos a su pasado, a los amigos que tiene. Y el problema era que Corbyn no decía mucho para estar en contra de los reproches. Y había muchas personas en su círculo, con palabras bastante problemáticas, de círculos trotskistas, anticolonialistas, que eran el apoyo crucial para Corbyn, que representaba la ala iscadrista de los laboristas. Y no podía dejar a su grupo, que era totalmente central. Y se creía un conflicto contra, entre los diputados laboristas, que normalmente eran en contra de Corbyn, pero también había muchos diputados judíos o judías que eran muy enfadados y abandonaron el grupo del parlamento. Entonces, personalmente, me acuerdo muy bien y estaba muy decepcionado de Corbyn, que no podía estar al nivel. Y creo que hay no solamente un problema de encontrar las palabras, pero hay problemas más generales y estructurales en el funcionamiento de ese tipo de política, que está muy centrado en un líder que habla con sus seguidores de manera directa. Y vamos a volver a eso más tarde. Voy a pasar a Francia ahora, que tiene una tradición diferente. En Francia hay una larga tradición de conflictos entre los demócratas, los cosmopolitas de un lado, de la Tercera República, los demócratas de hace 150 años, y los que rechazaron o rechazaban la democracia en ese momento, los monarquistas, los católicos, y hubo el caso, por ejemplo, de Trifus, el escándalo de la época, que crea un antagonismo bastante claro. Y eso no existía en el Reino Unido. Y hay una tradición hasta el régimen de Vichy, que colaboraba activamente en la persecución de los judíos en Francia, y ha sido un régimen pro-nazista. Y después de la guerra, por supuesto, esa tradición ha sido totalmente discreditada, pero claro, hay una existencia un poco soterránea que se extendía hasta ahora. Le Pen es un ejemplo, es un clan de ultraderecha desde los años 70. y el padre Le Pen tenía palabras antisemíticas y lo condonaron por sus palabras. No ha sido un movimiento como los nazistas en Alemania, que es un movimiento totalmente antisemita. Creo que es una diferencia. Yo personalmente no puedo utilizar la palabra antisemita, excepto para personas que son muy claramente obsesionados por el oído contra los judíos como Wagner o Hitler. Le Pen para mí es un antisemita, pero creo que es importante no poner la etiqueta fácilmente a muchas personas. Y Diodoné es un comédico, un comediante, que creó un pequeño partido antisemita en los años 90. Y se ve una tradición antisemita más o menos explícita, pero con un gran centro, muy claro en contra del antisemitismo, de los socialistas hasta los verdes y la derecha conservadora. Por ejemplo, Sarkozy siempre ha sido muy, muy, muy claro en contra del antisemitismo. Y hay una presencia de figuras políticas de familias judías o judías en frente desde hace mucho tiempo. Muy importante, Léon Blum, Mondes France, hoy en día con Bendit, Isimur, y son figuras muy diferentes. Normalmente, más de izquierda, centro, y Concemoor es una figura de la derecha extrema y ha sido muy, muy controvertida en la comunidad de los judíos también, claro. Entonces, el problema que vemos es con Melenchon y es el equivalente de Corbyn porque es una figura muy polarizadora en la política, pero en un sistema electoral diferente porque en Reino Unido es imposible no tener un bloque electoral para seguir. En Francia son más clanes que se reúnen según las elecciones para pasar en el Parlamento. Melenchon es un ex socialista que después, no sé, de 2010, bastante deprano, decide de hacer su propia familia con un proyecto mucho más populista y desde hace 10, 15 años con un movimiento mucho menos de izquierdas de antes. Claro, representa la izquierda clásica también, pero con ciertos toques del soberanismo nacional, por ejemplo, habla con los franceses más que los humanos todos y es más antieuropeo que los socialistas. Entonces, y también hay la discusión acerca del antisemitismo. Y el problema con Melenchon es que hay unas palabras muy ambivalentes y no sé, no creo que es muy pensado, pero todos esos políticos son profesionales y normalmente saben muy bien cómo funciona el negocio político. Entonces, pero no sé si hay un resentimiento en contra grupos como los judíos. por ejemplo, sobre el ministro de la Hacienda Moscovici, que es de una familia judía, decía que no piense en francés sino en el idioma de las finanzas internacionales. Es claro, es tan caricatural si es una palabra anti judío que no es aceptable, pero como es el ministro de la Hacienda, claro, es el experto de las cifras y pienso en finanzas internacionales, entonces es muy difícil. Entonces, pues, la derrota de Corbyn sería debido al gran rabino de Inglaterra y las diversas redes de influencia de Ligut. eso es muy agresivo en contra de un grupo que es muy heterogéneo y que no es un grupo con un proyecto político homogéneo y pero claro, Corbyn, el tema del antisemitismo ha sido muy importante para explicar la derrota y pero no es la culpa de un judío, eso es totalmente absurdo y entonces y sobre todo hay un conflicto permanente desde hace muchos años con el CRIF y creo que es el equivalente de la federación aquí, no sé, es el comité de las instituciones judías en Francia y que no invita a Mélenchon y a Le Pen pero al resto de los políticos entonces sus palabras son muy explícitas en contra del CRIF y dice que sería una institución no legitima en el sentido que no es una institución democrática de la república y no francesa entonces es es un discurso que se puede entender de manera muy ambivalente y os voy a mostrar un otro clip para mostrar que es un tipo de comunicar muy diferente de Cobin o otras personas porque es mucho más directo en agresión contra el otro de attitude insupportable parce que d'accrocher la pancarte d'antisémite à tous ceux qui sont pas d'accord avec avec cette pancarte qui a donc concours je voulais en parler avec vous mais vous je vous remercie de jouer je voulais qu'on crève l'abcet là dessus parce que il ya plein de gens qui me roue et tu vas recevoir je vous dis j'ai eu plein de gens sur tous les réseaux sociaux qui m'ont dit tu vas recevoir cet antisémite de mélenchon si vous si je pensais sincèrement que vous étiez antisémite ou raciste ou islamophobe ou oui oui vous avez invité mais bien sûr est mais vous avez raison si c'est marie l'opin qui m'amé je l'inviterai parce que je vous remercie parce que j'en ai pas dessus la tête si vous savez c'est cette étiquette si vous saviez oui mais c'est vamos a parar aquí es para mostrar que hobin est muy defensivo en su respuesta y déja la los silencios y las ambivalencias menos son es es mucho más antagonista en en su respuesta y y crea un una diferencia entre los que apoyan al griff y el resto de la société y ya y entonces hay un una polarización y aún es creo que en el fondo los propuestas de de coven son aún más problemáticos porque no puede no puede decir que es falso de poner una una corona al lado de de los terroristas en de que que mataron a judíos el problema me lo son es más el tono es más la expresión en la cara también y y y y las energías emocionales que que se expresan aquí entonces así claro voy a continuar rápidamente con alemania que es un caso un poco diferente porque en alemania no hay debates nacionales con líderes que están en el centro de estos debates anti semiticos sobre el anti semitismo y claro conocéis la historia de alemania y también la reacción en alemania es es un poco diferente que en otros países europeos hay un consenso pro israel del estado de los políticos y de los medios en alemania y no hay ambivalencia en la reacción normalmente en la élite política y de los medios hay también un dispositivo del estado con reglas sanciones y reacciones y también hay una crítica desde hace 10-15 años en la izquierda que también es una crítica de la izquierda acerca del imperialismo por ejemplo y del anti imperialismo y y y os he explicado los los anti alemanes que es una pequeña parte de 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 la izquierda pero hay una conciencia hay unas controversias claro cada año hay 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 discusiones sobre el pds y también existe y sobre todo en este año sobre la documenta la gran exposición de arte y con un mural que se se ha mostrado y con figuras bastante bastante estereotípicas para denunciar a los judíos y los organizadores de la documenta decían no no es la expresión libre de los artistas no es político y ha sido un gran escándalo y creo que la documenta no puede seguir con una respuesta así entonces en Alemania hay también controversias pero no se cristaliza en en figuras visibles que que se responsabilizan de esos discursos y es la gran diferencia y voy a pasar a mi conclusión o tres conclusiones a partir de de esas observaciones la primera cosa es que es importante ver las dinámicas diferentes las cosas diferentes que normalmente se califican de antisemitismo y creo que hay un antisemitismo actitudinal es un antisemitismo en las cabezas con ideas valores sobre los judíos y por qué son menos preciosos o importantes o reconocidos y los otros de la sociedad y es una cosa y existe y es una cosa que existe en todas las sociedades pero hay también un antisemitismo discursivo y es un fenómeno sobre el antisemitismo que es un efecto de dinámicas entre muchos participantes en la sociedad que participan en y creo que es importante de reconocer determinar los y y Y es importante reaccionar diferentemente. Aquí, si utilizamos encuestas, se ve la diferencia bastante claramente. Las actitudes que existen, las opiniones sobre los judíos, son casi las mismas en los tres países. Si tienes un cuestionario, la gente va a responder de la misma manera en los tres países, con tradiciones y tipos de paros públicos muy diferentes. Y creo que es una cosa que se puede medir con encuestas. Y la respuesta aquí parece estar muy diferente de las dinámicas que hemos visto en los discursos públicos. Entonces, parece que las opiniones de los alemanes, los británicos y los franceses no son tan diferentes. La otra cosa es que hay los antisemitismos discursivos y la gran diferencia entre los tres países es que hay controversias tóxicas siempre en todos los países y a veces tienen una cara y a veces no tienen una cara. Y es una gran diferencia. Las controversias tóxicas sin cara, como en Alemania, por ejemplo, pero también existen en otros países, claro. Hay muchas cosas problemáticas, inaceptables, criminales que se hacen. Hay delitos antisemíticos en Alemania. Pero cuando no hay una cara que es la cara pública de esos debates, normalmente esas dinámicas no son coordinadas. Entonces, no es posible un acceso al poder oficial, formal. Y es como un gran ruido de cosas que se hacen, que a veces son peligrosas, no es para realizar nada. Pero no es un movimiento colectivo, mucho menos. Y la diferencia en Reino Unido y Francia es que, como el acento del populismo de izquierdas, como los líderes tienen una posición tan visible en el discurso y, sobre todo, en sus propios campos, se responsabilizaban mucho de esas ideas que se han hecho y no son capaces de ver cómo son parte de esas dinámicas que son antisemíticas. Y creo que muestro el límite del populismo de la izquierda. Creo que es una manera muy fuerte de organizar las energías del pueblo. Es una cosa que funciona mucho, el populismo. Pero si tiene la posibilidad de movilizar las energías y de crear posiciones muy visibles, es también una posición muy débil, porque no puede reaccionar a esas dinámicas. Y creo que ha sido totalmente fundamental para el fracaso de Corbyn. Y creo que es la misma cosa para el populismo en Francia. No se puede estabilizar una cara, una posición pública con esas dinámicas que están ancladas en esos ambientes. Entonces, voy a decir una última cosa, como tercera conclusión. Es una cosa hablar de grupos sociales sin tener los participantes como personas reales en el debate. Y creo que una cosa que es muy importante para entender las diferencias también entre los tres países es que en Francia y en el Reino Unido hay muchas más personas que son afectadas personalmente por estos discursos. Hay una comunidad muy grande en Francia, muy integrada, y también en el Reino Unido, y reaccionan en el Parlamento. Y es muy importante, por supuesto. En Alemania hay mucho menos judíos y es un fenómeno muy, muy reciente, con una gran ingresación de Europa del Este. Y acabo de enterrarme, de darme cuenta de que no hay ningún deputado judío en el Bundestag. Y claro, es una cosa que es fundamental para un discurso justo sobre el asunto. Y me alegro de estar aquí en un intercambio real con personas diferentes, con sus sensibilidades y reacciones de sus fondos y experiencias. Y creo que es la base de cualquier discurso. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero que podamos tener un intercambio amable. Muchas gracias, Joan, por esta presentación que nos ha dado una visión de los tres países que, aunque son países europeos y vecinos, nos piden un poco más lejos y con sus particularidades. ¿Preguntas, comentarios desde el público? ¿Hay un micro por ahí? ¿Ahí está el micro? Sí, sí, el micro está. Pues, yo tengo una pregunta, una observación sobre el antisemitismo de la izquierda. Me da a mí que en la lógica del antisemitismo, de este populismo, cualquier reacción crítica al antisemitismo, solo hace reforzar este antisemitismo. Porque en la percepción no hay antisemitismo, hay acusación de antisemitismo. La palabra en Inglaterra es smear campaign, campaña de suciedad contra… No es un problema de antisemitismo, es un problema de acusación de antisemitismo. Y el hecho de que políticos, periodistas contestan, solo muestra el brazo largo de Israel, el Iqt, el Mossad, de los judíos, de los sionistas, llámalos como quieras. Entonces, es decir, cualquier reacción, no solo que no sirve, sino sirve como muestra de que los antisemitas tenían razón. ¿Cómo se lucha entonces contra esta forma del antisemitismo que no tiene fuerza de autocrítica alguna, sino cualquier crítica hace más grande la bola? Creo que un problema de esa dinámica es que cuando una persona que viene de la lucha contra el racismo, que no se interesa en los judíos o Israel, y hay muchas razones por no interesarse porque hay tantas cosas en el mundo, y hay un malentendido, y es mi hipótesis, y es con vosotros que vamos a ver si es una hipótesis correcta. Hay un reproche sobre el fondo actitudinal. Y en realidad, al inicio, sobre todo, una reflexión sobre la dinámica discursiva, y no un reproche sobre los valores interiores, las ideologías establecidas de la persona en el discurso. Y entonces, el problema es que normalmente esa gente joven, en muchos casos, que no tienen historia, que no tienen una conciencia, un conocimiento histórico, se encuentran en discusiones que les parece totalmente absurdo. Y por qué no tienen una idea sobre judíos. Y entonces, es injusto para ellos que se encuentran en el mismo campo que los nazistas. Y creo que es así, no es la misma tribu, no es la misma gente en nada. Y es una reacción falsa de ponerlas en el mismo campo. Y en espacios públicos muy grandes, con la presencia colectiva, con las heridas que se pueden hacer con los discursos públicos, se encuentran en posiciones muy defensivas. Y puede ser el inicio de un proceso de encerrarse en una posición anti-judía. Y creo que es el origen de hacerse antisémita primario. Con el tiempo, la repetición. Y sería interesante, no sé, en Austria, por ejemplo, que tiene una tradición muy diferente de Alemania, que tiene debates controversias mucho más abiertos, con caras públicas. Sería muy interesante cómo esas controversias transforman a los participantes en antisemites más duros. Y creo que son procesos muy largos, que son normalmente abiertos a las dos perspectivas. Y no hay automatismo. Y hoy en día, con las redes sociales, como todo está transparente y abierto, y todo se ve, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Lo que veo en Francia y Reino Unido, personalmente, y desde hace muchos años, me da la piel de gallo, ¿se dice? Gallina. Gallina. La piel de gallo, de ver cómo mucha gente habla del asunto. Y con las redes sociales se ve en el público y se encuentran en situaciones en las que no son en nada preparados. Y creo que es difícil hablar en un espacio que no conoces. Y el espacio público de las redes en general son muy difíciles porque hay muchísimas sensibilidades diferentes y contextos. Y entonces, los líderes que hemos visto no están preparados en nada para estar al nivel de este desafío. Y, por desgracia, no han contribuido a civilizar el debate. Y entonces, creo que es imposible de seguir en ese corriente. Personalmente, me uní con los laboristas el día después del fin de Corbyn. Y ahora los laboristas ingleses son muy, muy claros en impedir esas dinámicas en el partido. Gracias. ¿Hay alguna pregunta ahí detrás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tu intervención. Hablo en castellano. Voy a hacer dos preguntas que probablemente están formuladas desde mi ignorancia y que probablemente también se salen, a lo mejor, un poco del texto que has mantenido durante el discurso, pero que a mí me interesan mucho. Me sorprende mucho esta idea que me parece interesantísima de la manera en la que el antisemitismo entra dentro de las ideologías de izquierdas, dentro del populismo. Pero mi pregunta es, quiero decir, si entra dentro del populismo es porque en algún momento el antisemitismo ha entrado también dentro de la ideología de izquierdas más general y no sé si hay una causa explicativa para poder comprender esto. Y esto tiene que ver con mi segunda pregunta, que es que aunque sé que usted se ha centrado en Francia, en Alemania y en Reino Unido, me ha parecido ver en alguno de los datos que ponía en algunas gráficas que en España hay una presencia también muy fuerte de antisemitismo dentro de los populismos de izquierdas y aunque sé que no es el objeto de la ponencia, me interesaría saber si tiene algún dato que darnos porque mi impresión ha sido siempre cuando me he formado en las distintas universidades donde me he formado era que en España siempre hubo entre la ideología de izquierdas como un cierto romanticismo en torno al pensamiento semítico y se admiraba muchísimo y se sigue admirando a pensadores judíos y se siguen estudiando muchísimo y me ha sorprendido ese dato y por eso las dos preguntas. Espero haberlas formulado bien y espero que no sean demasiado tontas. Me cuesta un poco seguir con el ruido un poco de los micrófonos. ¿Puedes repetir o me traduzas o repites? La primera pregunta, si la he entendido bien, es si el antisemitismo no solo está en el populismo de izquierda sino ha entrado en la izquierda en general. ¿No hay algún vínculo específico con la izquierda? Más allá del populismo. Y la segunda, que le sobreende porque normalmente la izquierda siempre anhelaba una cierta crítica. Entonces, ¿cómo se casa el antisemitismo con la idea de crítica? ¿No? ¿No lo entiendo así? La segunda pregunta era sobre todo por el caso español. En una de las tablas, usted ha puesto que había una cierta presencia del antisemitismo en España. A mí me sorprendía y me preguntaba si tenía algún dato o conocía alguna cosa en referencia al caso español. ¿Te refieres a este? Sí. Sobre España no puedo decir mucho porque no conozco el país. Y en las encuestas es interesante ver y hay otras que confirman más o menos esta tendencia. Y España es con Polonia y a Hungría en un grupo de países con respuestas bastante extremas. Pero las encuestas tienen muchos límites y no se puede traducir una práctica de poner una cruz en un formulario a las ideologías muy complejas. Entonces, hay que contextualizar y las encuestas no contextualizan. Entonces, me parece muy difícil de generalizar mucho. La otra pregunta y voy a ser muy, muy claro. No creo que es un problema del populismo solamente y no creo que es un problema de la izquierda. Es un problema de la democracia. ¿Por qué? ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. Es la crítica de las élites de los poderes establecidos. Y es una palabra griega para la misma cosa. El populismo también es la misma cosa. Y está inscrito en la dinámica democrática. Y es muy difícil de salir de esos problemas no asumidos o no aceptados por los actores. que crean exclusiones, fronteras, que crean grupos humanos diferentes de superioridad, de inferioridad y que es un problema de la democracia occidental. Y creo que la crítica de Hannah Arendt es muy importante que mostraba que el totalitarismo no es un atavismo es un efecto de la democracia moderna. Y creo que deberíamos hacer una crítica parecida de la democracia y del antisemitismo como una parte del proceso. pero digo que el problema del antisemitismo hoy en día es sobre todo un problema de las alas populistas en los dos campos de la democracia actual. defiendo una visión de la democrática con instancias democráticas, con democracia del partido, al interno del partido, defiendo derechos humanos, defiendo muchas cosas que son del centro político y creo que podemos alcanzar a un sistema político democrático que nos protege contra los derribas, contra los excesos de la democracia, pero siempre es un riesgo y siempre tenemos que luchar en contra de esos derribos. Pero no creo que un problema como el antisemitismo es la expresión de un muy antiguo fondo de ideologías o de experiencias o de un estado premoderno de la humanidad. Creo que es parte de nuestra forma de gobernarnos. Vale, más preguntas, comentarios. Sí. Espera el micrófono. Bueno, muchísimas gracias al ponente por una magnífica presentación. la verdad es que a mí siempre me ha gustado el análisis comparativo también por conocer qué pasa y cómo se abordan estos problemas en otros países. Claro, yo en mi caso desde la perspectiva más jurídica. Decía simplemente que por ayudar al compañero pensaba que me lo había traído pero sí que hay un documento muy bueno que respondía a tu segunda pregunta. no recuerdo la referencia pero si te interesa como sé que lo he leído y lo he trabajado para mi ponencia no sé si está en español o en inglés pero trata el tema de tu segunda pregunta en el caso de España. Entonces, bueno, podemos estar en contacto y te lo paso. se pasa un documento hay un texto sobre esto de este tema era una respuesta. Pues, si no hay más preguntas entonces creo que nos merecemos un café y entramos en el tema realmente español no el debate realmente lo que queremos hacer es tener primero una visión internacional europea en este caso y luego con Xavier Torrens entrar en el tema español. Entonces, supongo que ahí también se retoman las preguntas que tú has planteado para el caso español. En media hora nos volvemos a ver a las seis aquí para la última sesión. Muchas gracias.